...nocturno, las propuestas de la reforma que propiciaba Jorge Larrañaga, que no llegó a los votos, pero ahora el Ministro vuelve a defender la ley constitucional que impulsa ahora el Senador Cami de su sector de Alianza Nacional para poder habilitar estos allanamientos nocturnos. El proyecto lo que pretende es el cambio del artículo 11 de la Constitución que lo que dice es, el hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día, solo de orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. Te digo que hoy, si lo vamos a llornar, jefe, jefa, ¿no? Hay más jefas de hogar que... Bien hablado, Marroni. Para que sea viable, elija la ley... Jefe genérico. Sí, bueno. Pero acá dice el jefe. El jefe, dice. No, dice el subjefe. Ahora lo vamos a hablar bien con Charles Carrera. Acá lo que tengo escrito es subjefe. Para que sea viable, esta ley constitucional tiene que tener la aprobación de ambas cámaras con mayorías especiales de dos tercios. Esto quiere decir que se necesita por lo menos el apoyo de parte de la bancada del Frente Amplio y luego tiene que ser ratificada en plebiscito, que en este caso sería en las próximas elecciones departamentales. Vamos a hablar justamente con el senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Un gusto. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de diálogo. Bien. Charles, bueno, el Frente Amplio dice que no. Pero esto se viene hablando hace mucho y en su momento algunos decían que sí. Sí, nosotros en principio no estaríamos para acompañar esta reforma. En primer lugar, la conocemos por la prensa. Es decir, un boceto, algo escrito, no nos fue presentado todavía. Pero el posicionamiento político del Frente Amplio es que nosotros con la ley de urgente consideración ya estamos perdiendo una serie de garantías. Entonces, es decir, el ministro Larrañada primero planteaba que había que cambiar las autoridades, luego planteaba que para mejorar la seguridad necesitaba los instrumentos legales previstos en la ley de urgente consideración. Eso ya es ley. Y ahora nos plantea el allanamiento nocturno que en principio fue hace pocos meses fue rechazado por la ciudadanía. Claro, estaba junto con otras propuestas, ¿no? No estaba por separado. Pero nosotros creemos que en este momento en el cual se han violado pactos no escritos del sistema político uruguayo, desde el año 95 al 1 de marzo del 2020 las reformas en materia de seguridad pública se discutían en ámbitos más amplios en el Parlamento. Lo inauguró Sanguinetti con la ley de seguridad ciudadana y nosotros en el acuerdo o en el disenso siempre se discutió. El Frente Amplio está dispuesto a ir a discutir pero en principio vemos que no está comprobado, no existen evidencias que esta sea una herramienta efectiva para la lucha contra el microtráfico. Y además, lo otro que nos preocupa a nosotros a los legisladores del Frente Amplio y al Frente Amplio en general es que nosotros no conocemos cuál es el programa que se propone el Ministro Larrañada para enfrentar los problemas de seguridad que existen en nuestra sociedad. Hoy por los problemas del COVID, por los problemas económicos, por los problemas sociales que existen en nuestra sociedad, los problemas de seguridad han pasado al tercero o cuarto nivel. Pero todos los días vemos en la televisión de que siguen ocurriendo homicidios, de que siguen ocurriendo una serie de delitos muy importantes. Es decir, y no conocemos cuál es el programa. Nosotros en ese sentido... ¿Qué se refiere con un programa? En realidad los ministros no presentan programas. No se presentan. En todo caso fueron las medidas que se presentaron en el programa con el que la coalición multivalor llevó al gobierno. Perdona, Nicolás, pero el tema es que en materia de seguridad nosotros lo que siempre decimos es que deben ser políticas de Estado. Las políticas de Estado se deben discutir en ámbitos más amplios, darle participación a la oposición, sentarse con la oposición, darle conocimiento a la oposición. Nosotros aquí mismo en alguna oportunidad dijimos que tenemos la mano tendida al Ministro Larrañada. El Ministro Larrañada nunca nos convocó, nunca convocó al Frente Amplio para discutir acerca de cuáles son las políticas. Y el programa que se propone el Ministro Larrañada en materia de seguridad la vamos a conocer en la Ley de Presupuestos. Porque la Ley de Presupuestos en definitiva se organiza por inciso y por programa. Y allí sí va a tener que presentar algo y decir cuáles son las metas que va a tener para esta administración que comenzó el 1 de marzo. Lo que ha dicho hasta ahora es, bueno, el tema de que no conocen el plan de Larrañada Global, el tema de que en la LUC ya se... Perdimos una serie de garantías. Perdimos una serie de garantías. No son cosas que hablen del allanamiento nocturno. Parece ser que se rechaza el allanamiento nocturno por otros motivos. No, 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 por eso. Pero nosotros creemos que el Ministro Larrañada y las políticas que se está proponiendo van por lo que decimos que es el uso racional de la fuerza en las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales. Y nosotros esta herramienta consideramos que no es oportuno brindarle por esa lógica que se está proponiendo. Porque si está proponiendo una policía más autónoma que no tenga que rendir cuentas, una policía que vaya por el uso discrecional de la fuerza, porque es lo que se votó en la Ley de Urgente Consideración con las modificaciones a la Ley de Procedimiento Policial, nosotros no lo compartimos. Y además no existe comprobación. Lo otro es que no existe comprobación de que los allanamientos nocturnos sean una herramienta eficaz y además no hay solamente problemas de microtráfico. Son problemas serios los de microtráfico, los de la boca, sí, porque alrededor de la boca se genera una serie de problemáticas de la convivencia, la seguridad, una serie de litos. Es un problema serio. Pero también acá hay que ver cuáles son las medidas que se propone el Ministro de la Reñada para enfrentar el narcotráfico, el gran narcotráfico, el tema de los adoptivos, la trata a personas, los temas de violencia de género, entre otra serie de delitos que existen en nuestra sociedad. Ahora, el uso discrecional de la fuerza no cabría en este caso si se prevé que un juez autorice el allanamiento nocturno, si se queda todo bajo el control de la justicia. ¿Eso no les da garantías a ustedes? A nosotros no. A nosotros, mirá, yo te digo, estuve conversando con algún compañero. Si nos sentáramos alrededor de una mesa, comenzáramos a discutir, yo creo que realmente es... La única garantía que nos daría a los ciudadanos es que el fiscal o el juez se hicieran presente en el allanamiento nocturno. Se hicieran presente. Porque realmente... Perdón, Charles. Entonces, no es la medida en sí, no es el allanamiento nocturno en sí lo que no apoya el Frente Amplio, sino que lo que tiene miedo es hasta dónde llegan los límites de la policía y por eso quieren que allí esté un fiscal o un juez. Sí, ese es un temor nuestro. Pero acá el tema es que... Pero me parece importante, ustedes podrían estar de acuerdo con esa modificación. Claro. Podríamos sentarnos a charlar, pero es decir, nos tienen que demostrar alrededor de una mesa de que existen evidencias. Es decir, ¿qué es lo que se propone el ministro de Grañada para enfrentar los problemas de microtráfico, narcotráfico? Es decir, presentarnos el programa. Porque sin los votos del Frente Amplio, no está, no va a salir esta medida. Bueno, parte es esta medida, evidentemente. Primero, pero nos tiene que presentar qué es lo que se propone. No sabemos qué es lo que se propone. Nosotros, un cheque en blanco, un cheque en blanco, no se lo podemos dar. Quizás ustedes ven que este es el momento oportuno, como los votos del Frente Amplio se necesitan para decir, bueno, queremos discutir todo el paquete, queremos conocer todo el paquete y quizás con modificaciones o con esas garantías podemos... Quizás que sí. Pero también hay que decirle a la ciudadanía en forma muy clara, ¿no? Estamos hoy a... Hoy es 22 de julio. Es muy difícil por los plazos que tenemos aprobar una ley constitucional y que esa ley constitucional vaya a las elecciones del 27 de septiembre. Se podría poner otro plazo. No, creemos realmente que esto es... No es realizable. Ahí hay un interés de no generar gastos con un plebiscito que no sea... Hacer otro plebiscito en otro momento que sale caro. Sí, pero no es realizable. Es decir, tú no podés sacar una reforma y decir, en octubre del año pasado discutimos los allanamientos nocturnos, lógicamente es como decían con otras medidas, pero la ciudadanía lo rechazó. Eso debe quedar claro porque hace poco que se rechazó. Ahora, bueno, se quiere decir, el allanamiento nocturno no estaba en el radar del sistema político hasta que la reñaga lo propuso. En realidad estaba antes porque el propio Bonomi ha reconocido que se había analizado la posibilidad de una ley interpretativa, o sea, otro vehículo pero para lograr la misma herramienta. Un diputado de San José en el gobierno de Mújica de León también lo había propuesto esta ley interpretativa. ¿De cuándo es un hogar o un comercio si estamos hablando de venta de drogas? Sí, yo realmente a mí me parece que es posible una ley interpretativa porque lo que decías tú en el artículo 11 lo que habla es que el hogar es un sagrado inviolable y donde hay una boca de pasta base no es un hogar sino es un lugar de un comercio ilícito. Yo creo que el camino que hay que ir para enfrentar la problemática que tenemos que hay que reconocer que tenemos una problemática seria es ir por el camino de utilizar más inteligencia de un trabajo más coordinado entre la fiscalía, los jueces y la policía y hoy tiene una serie de herramientas. El Código Proceso Penal... Si es presentado esta articulación de lo que está hablando y la presencia de un juez en el allanamiento nocturno ahí el Frente Amplio sí acompaña esta propuesta. Podría ser, podría ser, pero lo que pasa es que no conocemos. No conocemos qué es lo que se propone el Ministro Larrañada en materia de seguridad que Nicolás dice bueno, pero yo creo que es importante si es uno de los principales problemas de nuestra sociedad es importante que el sistema político en su conjunto conozca qué es lo que se propone al Ministro porque las políticas de Estado son aquellas que vienen a resolver problemas en nuestra sociedad y perduran más en el tiempo porque este periodo de gobierno va a terminar el 28 de febrero del 2025. ¿Y eso ocurría en los 5 años anteriores o los 10 años anteriores de la gestión Bonomi y políticas de Estado? Sí, ocurre. Se intentaron acuerdos interpartidarios y no... Se hicieron, se hicieron y además lo que llama la atención... Y muchos quedaron por el camino. No, no quedaron por el camino porque se dieron cumplimiento y lo que llama la atención es que el Ministro de la Rañada... No, pero no. El Ministro de la Rañada además lo que llama la atención de la Rañada que no convoca a la oposición es que el Ministro de la Rañada cuando fue senador en el año 2010 fue uno de los políticos que más propuso llegar a acuerdos y proponía, tenía iniciativas. La cárcel de Punta Rieles por ejemplo tomar el viejo batallón de Punta Rieles la vieja cárcel y hacerle una cárcel en la órbita del Instituto Nacional de la Rehabilitación fue una de sus propuestas en conjunto con el diputado Semproni. Es una lástima bueno que se olvidó de su historia y de sus propias vivencias. La verdad que da lástima en ese sentido. ¿Cómo sigue ahora esto entonces Carrera? ¿Cómo? ¿Cómo sigue en realidad? Porque usted señala que no... No, pero nos estás dando la responsabilidad a nosotros. Lo que les decía al principio nosotros no conocemos el texto. Es decir, del Partido Nacional nadie convocó a ningún legislador del Frente Amplio nadie convocó a mi fuerza política a sentarse nadie le presentó ese documento ese texto. Es decir, ¿cómo pueden atribuir a nosotros darnos responsabilidad de algo que no la tenemos? Es decir, si alguien quiere presentar un proyecto de ley, un proyecto de ley constitucional tiene que convocar al Frente Amplio lo puede hacer por los canales formales o si no convocar al coordinador o a algún legislador del Frente Amplio y hacer la propuesta formal. Pero nadie nos hizo. Está impulsando Camis. Capaz que está... Pero Carlos Daniel Camis no nos planteó nada. No habló con nosotros. Eso debe quedar claro porque se le está creando una falsa expectativa a la población de que hiciera una propuesta y en realidad la propuesta lo único que conocemos tampoco llegó con el proyecto. No hay ninguna de las comisiones. Yo estoy en comisión de constitución. Ayer tuvimos reuniones discutiendo otros temas. Este tema no fue presentado. Estoy en la comisión de seguridad y convivencia representando al Frente Amplio con otros compañeros, con Vergara y con Rubio. Hemos solicitado que se convoque esa comisión para dialogar. Nosotros queremos dialogar con el ministro Larrañada acerca de las cifras, que nos haga una presentación formal de las cifras. Tenemos diferencias. Por ejemplo, el número de homicidios de acuerdo a un reporte que llevamos nosotros ocurrieron más homicidios que los que presentó el ministro Larrañada. Eso nos preocupa también de las cifras de homicidios. Porque nosotros tenemos contratada una consultoría de medios que nos comunica, nos informa todos los días los homicidios que ocurren y son comunicados a través de los medios de prensa. Existe una diferencia importante entre 6 y 7 homicidios. Entonces, eso a nosotros nos preocupa porque el ministro Larrañada apenas cerró el mes de junio, al otro día inmediatamente presentó las cifras y nosotros no queremos dudar de las cifras del observatorio. Pero sí existió un cambio de metodología y ese cambio de metodología puede tener un impacto negativo y eso nos preocupa. Pero, ¿eso dónde vamos a discutir? En el ámbito de la Comisión de Convivencia, Seguridad y Convivencia, que todavía no se ha reunido y no hemos podido recibir al ministro y discutir estos temas. Carrera, le cambio de tema. Se aprobó la LUC hace algunas semanas, luego de varias semanas de discusión. Y durante la discusión se habló desde la oposición de impulsar un referéndum para derogar la ley. ¿En qué está eso? Por ahora, lo que estamos haciendo en la posición del Frente Amplio es discutir. Queremos difundir también los efectos negativos de la ley. Si uno sale a la calle y le pregunta el contenido de la ley urgente de conservación, nuestra población lamentablemente una ley tan extensa no la conoce y lo que queremos hacer es eso. Le tiene que dar claro a la población que nosotros limamos mucho la ley. Hay una dimensión privatizadora de la ley, todo lo que tenía que ver con Antel, con Ancap y otros aspectos muy negativos. Esos salieron de la ley y bueno, después hicimos reducción de daños. Pero lo que hay que hacer en principio es hacer conocer a la población los efectos negativos. Esa ley es un retroceso en materia de seguridad, es un retroceso en materia de educación, es un retroceso en lo que tiene que ver con el trabajo de ustedes en libertad de expresión, es un retroceso, lo ha dicho Naciones Unidas, la OEA, es una ley que ha recibido muchas críticas de organizaciones sociales, de la academia, de organismos internacionales. ¿Quieren hacer ese trabajo de concientización para luego impulsar el referéndum con una base un poco más sólida? Queremos que se conozca, digo, pero no está, en el radar hoy del Frente Amplio no está, estamos discutiendo políticamente, pero no está hoy definido el presentar o no un referéndum. Vuelvo al asocianamiento nuevamente, los partidarios de Instalarlo han dado el argumento de que solo Uruguay y Portugal son los únicos países que lo tienen prohibido, no he escuchado a nadie del Frente Amplio decir, no, eso es falso, está tal otro país, parece aceptarse ese argumento, ¿no es demasiado llamativo que todo el mundo habilite ese recurso para combatir la delincuencia? Pero Leonardo, nosotros, en América, si somos el único país de América, nosotros no somos ningún ejemplo, América no es ningún ejemplo en materia de narcotráfico, pero tú dices Europa, 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 no, no, pero tú estás diciendo, pero yo te contesto con esto, pero te estoy contestando, América no es ningún ejemplo en materia de lucha contra el narcotráfico, somos el continente más desigual, el continente más violento, el continente donde hay mayor letalidad policial, es decir, donde sus habitantes mueren en manos de policías, por suerte el Uruguay no tiene ese tipo de problemas con el tema de la letalidad policial, es un problema nuevo que puede surgir a partir de la LULUC, pero a los partidarios de los allanamientos nocturnos le digo, bueno, Argentina no es un ejemplo de lucha contra el narcotráfico, en el microtráfico, lo mismo Brasil, Colombia y México. No estamos hablando de América, es decir, dicen, yo no sé si es así, pero bueno, yo te contesto esto, tú me estás diciendo ese argumento, yo te doy este argumento. Está, pero y todo el resto de Europa, por ejemplo, Uruguay, Portugal. Es muy complejo decir, proponerse, instalar el allanamiento nocturno, es un tema que hay que discutirlo, hay que ver cuáles son las herramientas, solo el allanamiento nocturno no es una herramienta eficaz, los lugares, como dices tú, los lugares donde se han aplicado con un conjunto de políticas integrales, hay que hacer intervenciones integrales, ustedes el año pasado, por ejemplo, difundían mucho aquí en el programa ustedes lo que eran los operativos mirador, son unos operativos que tuvieron un cierto éxito y respaldo de la oposición en aquel momento, hoy oficialismo, ¿por qué no se siguen haciendo? No sabemos por qué no se siguen haciendo, porque eran intervenciones integrales donde se iba al barrio y se trataba de trabajar con un conjunto de políticas públicas, solo el allanamiento nocturno no es una herramienta. Los operativos de saturación que se están haciendo en la actual gestión entienden que no cumplen el mismo rol que cumplían los operativos mirador. No sabemos, primero, no sabemos si se están haciendo operativos de saturación, lo que hemos visto al principio, por lo menos al principio, hoy estamos, creo que fueron más de 60, pero ese tipo de operativos siempre se hicieron, pero bueno, ahí está, en la noche, ¿por qué no se hacen esos operativos de control, operativos fuertes de control de tránsito en las calles? Es decir, hay rutas, hay rutas del delito, ¿por qué no se hacen ese tipo de operativos en el cual haya un control fuerte por la noche de lo que circula por la calle para combatir el microtráfico? Eso es una herramienta eficaz, ¿por qué no se hacen? No sabemos, pero es decir, ese tipo de operativos como decís tú, Nicolás, lo que vimos, si los operativos de alto impacto mediático al comienzo de esta gestión, yo no sé si se están haciendo hoy, por lo menos no estoy viendo, no veo lo que vi al principio, que uno salía y andaba por la calle, había muchos policías, realmente no los estoy viendo. Bien, te cambio de tema y hablar sobre la rendición de cuentas, la coalición lo rechazó, se va a votar hoy, en su momento habías hablado al respecto de que, bueno, se decía que todo lo que se había hecho estaba mal, mirando ahora el futuro, ¿cuál es el análisis? El análisis, nosotros creemos que es lamentable lo que va a ocurrir hoy, porque la rendición de cuentas tiene una forma, una forma que marca la Constitución, primero está la exposición de motivos, que es la proyección económica, en este caso nos presentan un informe de coyuntura con algunos datos parciales, no se presenta toda la película y luego está el artículo primero y el artículo primero es apruebas en la rendición de cuentas, el tribunal de cuentas no observó, es decir, emitió un informe sin salvedades y luego se incorpora un artículo 2 en los cuales ese artículo 2 es una moción de censura a la gestión del Frente Amplio y consideramos realmente que eso es lamentable, nunca se utilizó una ley para censurar una administración. Nosotros asumimos en el 2005 y lo que nos propusimos fue ajustar que las cuentas públicas fueran, es decir, arreglar las cuentas públicas. Los únicos casos que no se aprobaron rendición de cuentas fue en el año 85, en el 2002 y en el 2003, porque en el 2002 y en el 2003 las cuentas públicas no reflejaban el salvataje de los bancos, el salvataje financiero que se hizo en aquel momento y lo que hizo el Frente Amplio se hizo responsable desde el punto de vista institucional y ordenó las cuentas públicas. Y en este caso se utiliza una ley para una moción de censura. Realmente creamos que es lamentable, es, si quieren mocionar, sacar una declaración de censura a la administración del Frente Amplio lo pueden hacer a través de un comunicado, un comunicado parlamentario, pero no a través de una ley. Creemos realmente que esto es un dato nuevo a la realidad, es fomentar esa famosa grieta que ellos dicen que no están a favor de esa grieta, que tenemos que estar todos unidos, sale el presidente haciendo realities, recorridos mediáticos en Argentina y dice que tiene que gobernar para todos, no para una mitad, que fue la que lo votó en noviembre, tiene que gobernar para todos, pero realmente lo que hacen es fomentar esta grieta y a nosotros eso nos preocupa y tomamos nota. A partir de cuando se vote esta rendición creo que comienza acá un nuevo relacionamiento desde la oposición con el oficialismo porque realmente creemos que es grave desde el punto de vista institucional que se haga una moción de censura en una ley y en una ley de rendición de cuentas. que se abre la grieta? Estoy diciendo que lo que le están haciendo al Frente Amplio es imperdonable, es decir, lo que tienen que hacer es comenzar a gobernar, hacerse cargo, dejar de hacer política porque las cuentas públicas nos guste o no refleja una realidad. Existe un déficit de 4,7, sí, es la realidad, pero no pueden utilizar ese mecanismo para mocionar y censurar la gestión del Frente Amplio. ¿Pero qué consecuencias puede tener eso en el relacionamiento? En términos concretos, digo. Pero y el relacionamiento realmente llama la atención y va a haber un relacionamiento nuevo a partir de ahora porque lo que hicieron utilizar una ley de rendición de cuentas nunca se hizo en la historia institucional del país y no es el mecanismo adecuado. Si querés declarar, si querés mocionar en contra de la gestión del Frente Amplio, hacelo a través de otros mecanismos, pero no utilices y respetemos la institucionalidad. ¿No crees igual que esa erosión en el vínculo también vulnera un poco la institucionalidad o el relacionamiento democrático? ¿Pero sale del Frente Amplio? No, lo que le tienen que hacer es preguntarle al Presidente de la República, le tienen que preguntar a los legisladores oficialistas. El Frente Amplio, lo que sí, el deseo del Frente Amplio era que se votara la rendición de cuentas sin hacer este tipo de observaciones. Realmente, nosotros creemos que es muy complejo el agregar ese artículo 2 que no agrega nada, pero realmente creemos que es complejo en ese sentido y creemos que hay que respetar la institucionalidad. Las leyes de rendición de cuentas tienen una forma jurídica, es decir, tienen diferentes dimensiones y agregar esto no aporta nada y lo que hace es realmente creemos que es muy complejo. Sobre el respeto a la institucionalidad, en las últimas horas te referiste también a la carta que entregó Cabildo Abierto al Presidente para la remoción del Fiscal Jorge Díaz. Es tremendo, vemos eso todos los días, vemos cuestionamientos a sentencias judiciales, vemos cuestionamientos al Fiscal de Corte, el Fiscal de Corte en principio actuó con forma de derecho, sale una denuncia pública la semana pasada de un periodista que dice que la Fiscal tendría alguna vinculación con el ex intendente Moreira y lo que hace el Fiscal de Corte conforme a la ley orgánica es iniciar una investigación administrativa. Nadie está diciendo que la Fiscal Charquero es responsable de algo, sino que lo que hay que hacer es buscar un esclarecimiento de esa situación. Pero pedir la destitución del Fiscal de Corte porque está utilizando los poderes conforme a la ley realmente es un exceso. Si fuera un caso del Frente Amplio estarían aplaudiendo, pero como es vinculado al Partido Nacional no lo hace. Es vinculado básicamente al Cabildo Abierto más que al Partido Nacional, es decir, el pedido es de Cabildo Abierto. El pedido es de Cabildo Abierto, pero está vinculado a un dirigente y una ex militante del Partido Nacional. Charles Carrera, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de diálogo. Muchas gracias. Tenemos que hacer una...